Y nos vamos a un caso que realmente ha conmovido a Chiclayo. Se trata de una familia, pues no había una fiesta y un hermano y una hermana discuten. En esta discusión el hermano la golpea y al golpearla ella cae al piso y muere. Él dice o trata de explicar que sucedió que ella le dio una noticia inesperada donde ella le dijo que en verdad no eran hermanos de sangre, que él no era hijo de su papá, es lo que él dice, pero en todo caso no, por supuesto, de ninguna manera justifica ni el golpe y el desenlace fatal de esta situación. La nota es de Ana Paula Navarro. Tiene que haber justicia, no le pueden hacer eso a una mujer, siendo su hermana todavía, como hermana. Yo dejaba en orfandad a una niña de cuatro años, mi sobrina se parece harto a ella. Según su versión, pues es que han estado departiendo la fiesta con su hermanastra, han salido y después ya empezaron a increparse actitudes entre ambos. Ella pues le indica que su padre le ha dado el apellido, que no soy su hermano biológico. Entonces dice, él refiere pues que la ha empezado a ahorcar y después ella ha caído de espaldas y se ha golpeado. Ver que estaba muerta, pues ha concurrido a la casa de su abuela, que es la que quedaba contigua, le ha sacado una sábana, le ha envuelto, ha acabado un hueco y la ha enterrado ahí, pues, ¿no? ¡Capi Verde! ¡Capi Verde! Jacqueline Agurto Montaño había celebrado hace tres meses, junto a su familia, su cumpleaños número 23. Toda una vida por delante que increíblemente truncaría sin remordimiento alguno su propio hermano. Salió con sus medios hermanos, salió con su madrastra, salió con una mía. Ella no ha salido a una fiesta familiar, ella ha salido a una fiesta familiar. Este fue el último video que Jacqueline grabó en la fiesta familiar en la que la verían por última vez. Sus parientes se habían reunido para celebrar en el distrito de Pitipo, en Ferreñafe. Ella viajó de Chiclayo para no perderse el momento de compartir. En esa misma fiesta estaría su hermano Jesús Manuel Agurto Vilches, de 20 años. El mismo que al ser capturado esta semana, reconoció ser su asesino. La llevó a un terreno ubicado a 15 metros de la fiesta familiar y después de discutir, la ahorcó y luego la enterró. Tenemos versiones de testigos que la vieron con ella, que la han visto ingresar a la vivienda donde fue encontrado el cadáver. Y asimismo lo han visto en poder de la pala con la que cagó la tumba de esta ahora oxisa. Quiero justicia y que no dejen libre al asesino de mi prima, porque no es una persona normal, es un psicópata. Un psicópata porque se ríe de lo que ha hecho, se burla, porque a él no le duele. Nos hemos criado juntos. Jacqueline era el mundo entero para su pequeña hijita de cuatro años, una tía amorosa y una hermana solidaria. En resumen, una jovencita que apreciaba el valor de la familia. Por eso cuando la invitaron a una fiesta junto a sus medios hermanos, su madrastra y otros parientes, no dudó en viajar de Chiclayo a Batangrande y asistir al compartir que se celebró el 30 de julio pasado. Que ella se bañó, se cambió y le eché crema al pelo, justamente para que se vaya para ella a la fiesta. Le peiné y se fue. Y después me envió un mensaje al WhatsApp cuando ella había llegado. Jacqueline grabó un pequeño video de la fiesta y se lo envió a sus primas. Sería lo último que sabrían de ella. Los días siguientes parecía que la tierra se la había tragado. Su celular sonaba apagado y cuando sus primas, que eran como sus hermanas, preguntaban por ella a su madrastra y hermanastros, estos decían que ella ya se había ido para Chiclayo después de la fiesta. Al otro día le llamó su hermano, al otro día no le llamó su hermano, estaba Jackie por ahí. Me dice, no, Jackie ya se fue. Y le digo, ¿cómo le digo si estoy viendo ahí en Chiclayo? Primero me decían que no, que capaz Jackie estaba por ahí. Ellos mismos me decían. Yo le digo, no, qué raro, porque ella ya me fue y se envió un mensaje. Le dije yo. Pero Jacqueline no estaba por ahí, como decían. Estaba enterrada frente al terreno donde se había realizado la fiesta. A los cinco días de su desaparición la encontraron, su asesino, su hermano. En la madrugada justamente llegábamos de poner afiches y me llaman a la media hora. Me dice, señorita, en Manchuria he encontrado un cuerpo. Y no sabía en qué parte de Manchuria, pero solo había sido al frente donde había sido la fiesta. Y los hermanos estaban por ahí, pues había un hermano, el Smith, estaba que se reía por ahí, siendo hermano. Lo vi por ahí riéndose, porque no tenía ni preocupación de que su hermano había desaparecido. Ni uno tenía de preocupación, ni la madrastra. ¡Japi verde! ¡Japi verde! Yo vi la ropa, pues, igualito, digamos. Es mismo ropa interior lila y su susten negro. Entonces yo ya sabía que era ella, pues ya estaba, para mí estaba seguro ella porque yo la había visto. ¡Pero qué! ¡Estás despreciado! ¡Estás despreciado! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! La discusión entre los hermanos se inició, según relató el fraticida a la policía, cuando Jacqueline le dijo que no eran hermanos de sangre y que su padre únicamente le había otorgado a él el apellido. Entonces enfurecido la golpeó y asfixió hasta matarla. Él refiere, pues, que la ha empezado a adorcar y después ella ha caído de espaldas y se ha golpeado. Entonces al pensar que estaba desmayada, él se ha acostado junto a ella unos momentos, un lapso de media hora, una hora, y cuando se ha despertado ya se ha percatado que estaba inerte, ¿no? Que no reaccionaba y él, al ver que estaba muerta, pues, ha concurrido a la casa de su abuela, que es la que quedaba contigua, le ha sacado una sábana, le ha envuelto, ha acabado un hueco y la ha enterrado ahí, pues, ¿no? El asesino narró luego que intentó despojar de prendas a su víctima para quemar sus restos y borrar toda evidencia. Pero esa versión aún está en investigación. Completado su crimen, Jesús Agurto Vilches tomó sus cosas y se marchó como si nada hubiera sucedido. Ni un ápice de remordimiento recorrió su cuerpo, pese a haber acabado con la vida de la mujer que siempre lo quiso como hermano y con la que jugó cuando eran niños. Incluso, en un primer momento, negó a la policía saber dónde estaba Jacqueline, los días en que la buscaban pensando que estaba desaparecida. Bueno, él niega su participación, indicando que se fue a dormir temprano y que no sabía nada. Bueno, tenemos versiones de testigos que la vieron con ella, que la han visto ingresar a la vivienda donde fue encontrado el cadáver y así mismo lo han visto en poder de la pala con la que cagó en la tumba. Es un enfermo, es un psicópata. ¿Cómo se va a reír después de haber hecho eso? Siendo su hermanastra. Cuando él era bebé, mi prima le cambiaba los pañales, lo ayudaba a la madrastra por él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué me hizo nada! ¡Me hizo nada, me hizo basura! ¡Nada! Salió con sus medios hermanos, salió con su madrastra, salió con una compañía. Al asistir a una reunión familiar, las hermanas y las primas de Jacqueline jamás pensaron que podría estar en peligro. Pero la situación de la violencia contra las mujeres sigue siendo crítica en nuestro país. Entre el 2015 y el 2023 se registraron 1.191 casos de feminicidio. Y la primera mitad de año de este 2024, la estadística muestra ser igual de preocupante. Cada dos días, una mujer es asesinada en nuestro país. Los centros de emergencia mujer atendieron de enero a junio de este año 66.241 niñas, adolescentes y mujeres que sufrieron algún tipo de violencia. Jacqueline creció sin su madre, quedó huérfana a muy temprana edad y casi no la conoció. Hoy, tristemente, su hija vive el mismo sufrimiento. Un dolor profundo causado por quien sería su propio tío. Mi prima no ha tenido a su mamá desde que haya nacido, no la conoce. Y siempre ha sufrido por la falta de su mamá. Y lo mismo por su... Y ahorita, ¿cómo se sentirá su hijita? Pues que ella no la tiene ahí al lado. Es duro vivir sin mamá. Ella misma me lo ha dicho. Jesús Agurto Vilches cumplirá por ahora con los nueve meses de prisión preventiva dictados en su contra. Esta familia solo espera que la justicia no le sea esquiva, como suele ocurrir en nuestro país. Aunque saben que ni la pena más dura les devolverá la vida de Jacqueline.